La exposición cutánea al sol, aunque tiene algunos efectos beneficiosos, como son la producción de vitamina D, la liberación de endorfinas y otros mediadores, que dan sensación de bienestar y en importantes efectos perjudiciales, unos agudos como la quemadura solar, las mutaciones del ADN y del material genético, reducción de la defensa inmunológica de la piel y alteraciones de la pigmentación, y otros efectos que son consecuencia de la exposición solar crónica, fundamentalmente fotoenvejecimiento y cáncer cutáneo. Gracias por ver el video.